Me da vergüenza, nunca me da vergüenza, no sé, no, pero ya me da vergüenza. ¿Y cómo vas a abrirte la cosa? Tengo los dientes. Y ya, aquí se ve que hay un diente en cámara, ¿eh? Ya, con el papá no sé, porque ya no sé. Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Pues bueno, hoy les vamos a grabar un video. ¿Cómo bien? No, hoy les vamos a grabar un video que trata de comer y pues estar platicando con ustedes, pero vamos a responder preguntas de guapangos, de qué guapango nos hace bailar, qué guapango nos recuerda alguien o así, algo un poquito más diferente. Mi mejor amiga Adriana y con mi hermano Alexis, que también tiene su canal. Aquí les voy a dejar sus Instagrams de ellos para que vayan y los sigan. Y pues bueno, lo que vamos a comer es son makis de camarón. Sí, yo lo voy a comer. Y unos elotes. Esa deliciosura. También con shiris. Y una cocota de vidrio. Y lo vamos a acompañar con, ¿qué es esa? Salsa de soya. ¿Qué es esa salsa de soya? Y nos dieron esta salsita que es como repollo con zanahoria. De hecho es primera vez que íbamos a comer esto. Íbamos a comer tacos o pambazos o así, pero decidimos grabar este video. Los días de... ¿De qué es esa? De Semana Santa. De Semana Santa. Entonces, pues no se puede comer carne. Hoy es Jueves Santo, entonces no se puede comer carne. Nadie nos abrió para vender pambazos o enchiladas. Entonces, pues no nos quedó más de otra que comprar elotes y makis. Y pues bueno, vamos a comer. Bueno, pues no nos dieron palillos. Vamos a comer con... ¿Te acuerdas? Es con... Arroz cocido. No, mate. Esa hay mucha... Y se me ve lo cucharé que ignoranlo porque eso ya es herencia. Se me va de vacaciones cuando como. Y pues bueno, la primera pregunta es... Guapango que nos hace bailar. ¿A ti cuál que hace bailar? Y se me ve lo cduction. Al carnavalito de... El carnavalito. Guapango que le hace bailar a ella. La boca va a pasar. Que me en ahogamos. ¿A ti cuál te haces bailar? A mi la de... cuando los frijoles bailan ¿Adejona? La rosa de gallina es una rosa de sermón Un saludo Vamos a continuar Un mariqueteng Un mariqueteng Un mariqueteng Un mariqueteng Un mariqueteng Un mariqueteng El perro no coste Un bebe lleno Un bebe lleno Un bebe lleno Un bebe lleno Es que esta muy maco con el otro Pero la mayonesa que tienen El guapón que a mi es el de el rezado Ahí va. ¿Están llenos estas cosas? ¿Aquí sí? Sí. ¿Están buenas estas cosas? Esta salsita que nos dieron está enchilosita con que siento que le echa vinagre. Sabe como a vinagre. Ya está llena y llevo cuatro. Yo tengo cuatro. ¿Sí está buena esta? A mí no me supo nada. Nosotros queríamos tacos pero no se nos hizo. ¿Lo grabamos solo o no grabamos nunca? Ay Dios. Bueno, me va a dar otra pregunta. Sí, como que ya. Sí, sí. Está así como de no podemos chingar esto. Como de la hamburguesa. Esto voy a mover encima. Guapango que me recuerda a alguien. Qué guapango te recuerda. A mí. El de gracias. Gracias por existir. 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 ¿Qué guapango que te amamos? Sí, la verdad que sí. O la rosita. O la rosita. O el otro si reí. Si ven este video te mato. Le doy todo. Le doy todo. Sí, lleno en esto. A mí el arroz como que le faltó sal. Y el arroz como que le faltó sal. Yo le voy a echar chile de salsa. Me envidian las cosas. Me envidian las cosas. Me envidian las cosas. Y me envidian las cosas. Te envidian las cosas. Vamos a ver. Van a decir que ha nada que ver, pero yo le voy a echar salsa de taco. el guapaco a mi que me recuerda a alguien es este de amor traicionero hasta la madre está bien lleno y querían encargar 3, 4, 5 hasta acabar con mojadas ahorita a ti güey guapaco que te recuerda a alguien sería más bien como una canción pero guapaco pero estamos hablando de guapaco ¿es bueno con eso? ¿sí? 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 él echó salsa de tacos y después la otra pregunta es guapangos que pues andan de moda y los que yo he escuchado mucho que bailan y hasta ponen pues son estos es como un mix de guapangos como que hacen un remix unos pinches perros mocos si supieran que el elote lo compamos desde la mañana el elote lo fuimos a comprar desde la mañana al centro porque aquí donde vivimos no pues no iban a vender estos son los guapangos no todos los guapangos aquí es la comida como que lo hicieron no todos morirán las que pudieron mira que pedazo de camarón este que te gastan como unos diez mil pesos de camarón Sí, la neta, como que no, no lo hicieron todos. Sí, en un camarón. Pobre. Elotito. Bueno, la siguiente pregunta es guapango que me gustaría para mi búbora de la maca. ¿Para mi búbora de la maca? La del, ¿cómo se llama? El redoblado. ¿El redoblado? Este. Este me gustaría para mi búbora. ¿Para mi búbora de la maca? Patrisa, patrisa, patrisa. ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Que duro! ¡Ey! Hay un set por Ya pensé que te hubieras pegado los maquis de gallina ¿Pati? Yo pensaba que me iba a doler la cabeza Me iba a doler la cabrera El guapango que hiciera para la víbora de la mar ¿Mía? ¿Cuál es tu? Falta una servilleta Así para que andas hasta acá ¿Qué es este? Este me gustaría para mi víbora de la mar Si me llevo a casar Si me llevo a casar porque no me creo casar Si no me caso yo algo que alguien no ponga Aunque se case ya solo Yo casi El tuyo le chis Pues el mío Me gustaría Me gustaría la canción tradicional Pero pues con guapango ¿Cuál es la tradicional? O el son de ¿Cómo se llama el son de la negra? Con el son de la negra Andale Así ¿Es el papá? ¿Es el papá? Si Pero la lugar a la mar Buen gusto Pero tampoco no se va a casar Así que pues no 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 pones en la boca de un amigo No mames Los motos ahora me están viendo No me da cuenta Desde la mañana ¿Y eno? ¿Y eno? Dice, guapango que dedicaría si tuviera una novia. Bueno, pues novio y novia. Bonita. Bonita? Ah, no es cierto. Es que no sé si es guapango. Se llama de la energía. Sólo tú. Bonita, no sé. Lo acanta uno de guapango. ¿Energía? Me está enchilando toda la boca, lo haría. Tal vez este no sea guapango, no sabemos, pero a ella le gustaría. Si es guapango. Sí, sí. Hola. Después de que la que me eruptara, yo me lo olvidé en el video y nada. Aquí abajo les voy a poner los nombres de los guapangos de cada quien para si les gustan. Vayan y lo escuchen. Yo le dedicaría esta. La boca les callamos de la fiera de Ophiraca. Amarrame. Eso es el corte. No, quiero que lo digas. ¿Es otro? Amarrame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me gustan, me gustan tus huevos en el video. ¿Y me gustan? ¿Qué te vas a practicar aquí? y ahorita lo vamos a tragar ahí está mira tus ojitos de chiva mira baby saluda la cama baby te quieres hacer famosa porque a ti también te puedes mandar tu beer ahí ahí todos decían que no iba a durar la relación con silencio estoy mami 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 no se acaba deja darle una a esto guapango que me enchina la piel la de la twitchy andale es a mi cumbre con k ahorita no 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 no